Hay una arma en el juego que estoy seguro que se te hará muy familiar. Si eres de esos jugadores que les gusta jugar con las armas más populares del momento, entonces estoy seguro que te acordarás de la DMR. Pues bueno, el día de hoy te traigo una arma bastante similar a la DMR, llamada MTZ Interceptor. Esta arma es muy letal en las manos adecuadas, ya que podrás abatir de 2 a 3 disparos dependiendo de dónde los coloques. Tiene un daño enorme junto con un muy buen alcance, cosa que hace que esta arma funcione fenomenal. Ahora, su única desventaja que le encontré fue su cadencia. Déjame decirte que es algo lenta, por lo que si fallas disparos al enemigo, este puede tomar la ventaja sobre ti en cuestión de segundos. Así que una vez dicho esto, pasemos con su mejor configuración. Y como primer accesorio en el cañón, te vas a poner el cañón MTZ Blackthorn. Este nos va a ayudar con la velocidad de las balas y el alcance. En boca de cañón nos vamos a poner el silenciador LVT-7 Spurefire. Este nos va a ayudar a no salir en el radar cuando disparemos. También nos va a ayudar con el control del retroceso y la velocidad de las balas. En cargadores nos vamos a poner el cargador de 20 balas para no quedarnos sin munición, ya que el cargador base es de 10 balas y siento que es demasiado corto. Entonces 20 balas yo creo que son perfectísimas. En la culata nos vamos a poner la MCW Blackjack. Esta nos va a ayudar con el control del retroceso del arma y la estabilidad de apuntar y disparar. Y ya por último en la mira nos vamos a poner la Coreo Eagle. Esta nos va a ayudar con esa mejora de precisión a largas distancias. Esta sería su configuración más óptima, en donde la aprovecharemos al máximo. Así que espero que te haya sido útil esta configuración. Si fue así no olvides suscribirte al canal y activar las notificaciones para más contenido. Vamos a ver si podemos sacarnos unas buenas kills y con suerte a ver si podemos ganar esta partida. Mira viene cayendo alguien del cielo. Ok ya los vi. Hijo de su madre casi me mate este vato eh. Vamos a plaquearnos. No mames la vi cerca ahí. Ok. Ok 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 están en este edificio de enfrente. Me voy a subir a este espectacular. A ver si les puedo dar desde acá arriba. Creo que voy a tener un poco más de altura si me subo aquí. Ok. Una batida. Y muerto. No va el otro eh. Ay wey. Chin se chingaron a mi compa. ¿De dónde le están disparando? Muerto. Lo vengué. Muertos. Ok. Ha batido otro. No mames no mames no mames. Creo que me puedo reanimar. Uy wey no mames. ¿Cómo? No mames eso si estuvo bien cagado. A ver si llego a ver si llego. Si llegué. Todos están en el tren. Será buena idea rotarles por derecha. ¿Cuántos quedan? Oh quedan 8. Es que si le roto solamente le rotaría yo y dejaría aquí a mi equipo. Entonces no sería muy buena idea que nos separemos. Mejor nos subimos. Bueno yo los estoy siguiendo. Batido uno. No veo al otro eh. Ha batido. Oye este caso me chinga eh. Estamos contra dos. Si se puede. Voy a lutarlo porque no tengo nada. Muerto. Recarga. Y plaqueate. Ya solamente queda uno. Se la podemos ganar. Voy por munición. Por si acaso. El otro. Ni idea de donde se encuentre. A ver voy a activar esta. Torre. Para que. Me muestra. A ver si está cerca de aquí. En el tren. Ok me ven. Ya lo vi. Muertísimo. No mames. Y en el humo eh. No lo vi. Está bastante buena esta arma. Estuvo muy cardíaca. Esta partida. Pensé que no la íbamos a ganar. Estuve muriendo. Varias veces en esta partida. Pero se logró la win. Sin duda alguna. Esta arma. Tiene un gran parecido. Con la DMR. Si no la han probado. Y les gustaba. En ese entonces. La DMR. De verdad. Les recomiendo. Que se la pongan. Te have. Chau.